hola que tal chicos aquí su amigo joan dark con un nuevo vídeo yumeniki es prácticamente el juego emblema de mi canal ya que le he dedicado varios vídeos desde icebergs teorías y también de sus fan games ya lleva un tiempo que no hablo de este juego directamente y es que prácticamente ya he dicho todo lo que hay que decirse sobre este videojuego incluso cuando tenía mi antiguo canal le dediqué un vídeo a su música pero me parece redundante hacer un vídeo sobre esto de nuevo sin embargo recientemente mientras navegaba por una red social descubrí algo bastante interesante sé que la gran mayoría de los suscriptores de este canal conocen el juego del que estoy hablando pero para aquellos que son nuevos o que no están muy familiarizados con la comunidad de los juegos indie rpg de terror psicológico vaya nombre más largo para un género de videojuegos que ni siquiera existe oficialmente bueno es totalmente comprensible que nunca hayas escuchado hablar de yumeniki pues si bien es un juego muy importante si no es que el más importante dentro de dicho género de videojuegos hemos inventado la verdad es que nunca ha tenido un impacto comercial por lo que podríamos considerarlo un juego desconocido para el público en general y que siempre se ha mantenido como un juego independiente bueno la única vez que intentó hacerse comercial resultó ser un rotundo fracaso te estoy hablando a ti dream diary bueno aunque a mí me gusta mucho ese juego yumeniki es un juego simple como misterioso en este usamos a la protagonista madotsuki una niña de edad desconocida que tiene sueños lúcidos es decir es capaz de moverse a voluntad dentro de ellos que cabe decir parecen más pesadillas que sueños los escenarios son abstractos misteriosos y llenos de criaturas extrañas y aterradoras el objetivo del juego es simple recoger efectos los cuales son unos objetos que nos ayudan a tener habilidades especiales que en la mayoría de casos no sirven de mucho pero en otros casos sí que sirven para encontrar otros efectos y así completar el juego que al no tener diálogo alguno ni lore o historia que lo acompañe hacen que este juego sea uno que cause mucha intriga al jugador ya que nos hace preguntarnos cuál es el pasado de la protagonista qué significa todo lo que vemos en los sueños no es como que todo sea ahí aleatorio hay cosas que definitivamente hacen alusión a algo o a alguien ya que se repiten varias veces a lo largo de los sueños de madotsuki sin embargo nunca se deja claro qué es lo que ocurrió ni siquiera en la reimaginación en el juego que mencioné antes dream diary aunque yumeniki es un juego muy conocido en la escena indie no deja de ser desconocido fuera de la comunidad que tanto lo ama aunque eso no significa que no tenga un impacto alguno y que no te hayas topado con algo referente a este juego y de hecho esa es la razón de este vídeo pues es que si te pones a pensarlo notarás que hay algo que ha cambiado en los últimos años respecto al entretenimiento independiente hoy en día gracias a las redes sociales el flujo de información es muy rápido y llega fácilmente a las personas no necesitas estar en grupos especializados en x tema como sucedía hace unos 12 años por ejemplo yo recuerdo que el del kpop hace unos 12 años era bastante desconocido no había como tal una banda que la conociera el público en general más tarde con la canción de ps y gangnam style y después con la llegada de bts el público ajeno al kpop comenzó a escuchar las canciones y a reconocer este género este es tan solo un ejemplo de como algo que al principio era desconocido se vuelve popular y es conocido por el público en general pero no solo en la música ha pasado esto también en el anime me atrevo a decir que hace unos 10 años animes que se consideraban como desconocidos o de gusto adquirido que no son para todo el público hoy en día ya los conocen más personas como son los animes de lane monster y el ejemplo más claro de todos berserk hace unos años era muy difícil que un adolescente conociera estos animes y ya entrando en el terreno de los videojuegos como dije si bien yumeniki es un juego popular en la comunidad indie era muy difícil ver algo referente a este juego en la cultura popular pero hoy en día hemos llegado a tal punto de que la protagonista madotsuki apareció en un episodio de una caricatura popular anfibia aunque ese es solo un ejemplo que me pareció muy curioso el punto es que cada vez más me encuentro con más referencias a este hermoso juego principalmente a su música recuerdo que en el 2020 era de los pocos youtubers de habla hispana en usar la música del juego en mis vídeos si mal no recuerdo la idea vino de algo que apenas comenzaba a volverse popular las imágenes inquietantes con música inquietante de fondo estos vídeos de hace cuatro años antes de que fuera youtuber fueron la inspiración para que usase la música del juego en mis vídeos y es que si bien ya conocía el juego desde mucho antes jamás imaginé lo bien que quedaría usar su música en vídeos de misterio o de terror es curioso porque de un tiempo para acá parece que colectivamente los youtubers nos pusimos de acuerdo para comenzar a usar la música de yumeniki en los vídeos esta idea fue evolucionando primero comenzó con los vídeos antes mencionados los de imágenes inquietantes con música inquietantes de fondo después aparecieron nuevos vídeos que ahora tenían un título diferente ahora las personas ya identificaban que dicha música venía del mítico yumeniki y aquellas imágenes inquietantes ya no eran únicamente de monstruos aterradores una nueva moda había surgido las imágenes a esteric y los espacios liminales estos últimos siendo imágenes de lugares abandonados que provocan una sensación de extrañeza y bueno las estéticas o a esterics en general son imágenes enfocadas en un tema en específico siendo las más conocidas en aquellos años el trauma core el weird core y el dream core no hablaré a fondo sobre estas estéticas pero si te interesa el tema deja tu pulgar arriba tu me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho aquella combinación de espacio liminal imágenes extrañas que provocaban a la nostalgia y a la inquietud combinadas con música de yumeniki quedaban como anillo al dedo y es que la música de este juego es muy peculiar no es como tal una música que te pondrías a escuchar por mero gusto de hecho sería raro si lo hicieras pues la música de yumeniki es bastante simple y repetitiva cada canción es como una melodía que se repite una y otra vez es como si fuera una alarma y las alarmas son molestas pero es que esta simpleza le da al juego y a cualquier material audiovisual que use la misma un toque inquietante no es como tal una música que te cause un terror profundo pero sí que te causa malestar y esa es exactamente la misma sensación que provoca ver un espacio liminal no es un terror puro pero te hace sentir incómodo entre las canciones más icónicas de este juego tenemos la canción de block world que suena así ahora yo te pido que cierres los ojos y te imagines un escenario con esta canción de fondo vamos a ver si coincidimos lo primero que se me vino a la mente es un mundo oscuro con relojes distorsionados y que flotan por los aires pero independientemente de lo que imaginaste estoy seguro de que no te gustaría escuchar esta canción por más de dos minutos y es que da una sensación un tanto desesperante es como si el tiempo corriera deprisa es como una alarma que deseas apagar lo más pronto posible otra canción icónica es la del mundo oscuro o dark world esta melodía no suena tan desesperante es más cercano como ruido ambiental por lo que queda muy bien en cualquier vídeo de terror o misterio por eso la uso bastante en mis vídeos desde el 2020 seguimos con roadside forest o el bosque al costado de la carretera esta melodía no suena como una alarma pero aún así no es algo que quisieras escuchar por gusto la melodía da una sensación de que algo te acecha en la oscuridad candle world o la canción del mundo de las velas es una melodía que de igual manera causa incomodidad imaginando un escenario con esta canción siento que quedaría muy bien para mostrar un descubrimiento aterrador e impactante es como una melodía que te muestra una oscura revelación onsen san house o la casa de onsen san es una melodía con un tempo bastante acelerado lo cual causa una sensación de alerta seguidamente de esta tenemos la canción face carpet plaza que es básicamente la misma melodía pero ralentizada este es un recurso que el creador de yumeniki usó bastante a la hora de hacer las canciones para el videojuego y es que si bien es un recurso muy simple esto transforma por completo la sensación que provoca dicha melodía en su tempo original boiler room o la canción de mars san es una de las más icónicas de este juego pues no se me ocurre mejor escenario para usarla que en un lugar desolado un planeta desconocido un ser no humano que llora la pérdida de algo o alguien sin duda es una de las melodías más tristes de yumeniki esta otra canción probablemente ya la hayas escuchado en algún otro video y es que es de las pocas canciones del juego que hasta cierto punto uno podría llegar a escuchar voluntariamente no suena como una alarma no es tenebrosa y a pesar de ser repetitiva no es molesta por lo que fácilmente puede acompañar un video de misterio material perdido o de iceberg esta misma melodía ralentizada al 70 por ciento es usada para la canción del pasaje neón transformándose en una melodía que provoca un poco más de melancolía uy pero que tenemos aquí la canción final del juego esta melodía es icónica y no logro imaginar mejor escenario que el que se presenta en el mismo juego un final inconcluso un final agridulce la icónica melodía que acompaña a la revelación de uboa el ser más aterrador del juego esta es otra canción icónica y estoy seguro que a estas alturas ya la habrás escuchado en algún vídeo pues últimamente se ha puesto de moda y la han usado bastante en vídeos cortos de la red china esta canción suele acompañar algún meme aterrador o inquietante como esos memes perturbadores de bob toronja esta otra canción quizás no es muy conocida pero aparece en uno de los momentos más aterradores del juego en el evento cara esta melodía está distorsionada es como un ruido muy molesto y bastante inquietante en este evento la protagonista madotsuki entra a una habitación a lo desconocido encontrándose con un horrible rostro que la despierta del sueño este es el evento más aterrador y pesadillesco de la aventura estas dos melodías son icónicas y probablemente ya las hayas escuchado en algún vídeo pues en el juego puedes escucharlas en la casa de pónico uno de los lugares más importantes del juego estas melodías no son aterradoras molestas o misteriosas a comparación de la gran mayoría del juego estas son las canciones más icónicas de yume niki que en su gran mayoría provocan una sensación de misterio persecución melancolía y tristeza sin duda estas melodías no te dejan indiferente y logran su cometido recuerdo que en aquellos tiempos por el 2020 mucha gente me comentaba cosas como esa canción me provoca dolor de cabeza o es muy inquietante de escuchar eso para mí era una buena señal estas canciones las usaba bastante en mis vídeos de icebergs y ya que estamos hablando de icebergs esta moda de los icebergs comenzó después del auge de las imágenes inquietantes es aquí cuando la música de yume niki tuvo una nueva oportunidad de seguir brillando pues más y más youtubers adornaban sus vídeos de iceberg con esta música después de la moda de los icebergs la música de yume niki encontró un nuevo hogar en prácticamente cualquier vídeo de terror o misterio recuerdo la felicidad de ver que cada vez más youtubers usaban estas canciones en sus vídeos y ahora con la popularidad de la red china es posible ver contenido de terror con la música de nuestra soñadora lúcida favorita y estoy seguro que esta tendencia ha venido para quedarse pues si algo he aprendido a la hora de realizar este vídeo es que hoy en día la cultura de internet se retroalimenta ya casi no hay nichos o grupos con información privilegiada como hace 10 años es como si toda la información fluyera a la vez esta información va cambiando por ejemplo los memes un meme que puede dar cringe que es tonto y simplón como el de el pepe se transformó en un meme irónico que todo mundo usa sin sentirse avergonzado llegando incluso al mundo de los creepypastas podríamos decir lo mismo con el meme de potaxio es un meme tonto y sin sentido que se transformó en una subcultura es curioso pensar cómo internet se niega a dejar morir a yume niki y lo mantiene con vida hasta el día de hoy un simple juego indie desarrollado por un creador misterioso por allá del año 2005 aproximadamente un juego que nunca salió a la venta comercialmente y que cuando lo hizo en una plataforma oficial como lo es steam lo hizo prácticamente en su forma base llegando a la plataforma en 2018 de manera gratuita este pequeño juego de hace más de 15 años desarrollado por alguien anónimo sigue vigente en la cultura de internet gracias a todos los miembros y a las personitas que llegaron hasta el final los veré en el próximo vídeo adiós